Quiero dar las gracias por atendernos a María Eugenia Álvarez. María Eugenia... Sí, señor. ¿Cómo le va, María Eugenia? Muy bien usted, señor. Un gusto. Un gusto, María Eugenia, de escucharla y de que nos haya atendido. No, por favor, el gusto es mío, por favor. María Eugenia, le comento a los oyentes, fue la última enfermera que estuvo junto a Eva Duarte de Perón. Y como mañana se cumple 62 años de que falleció Evita, quiero que juntos escuchemos, y después conversamos unos minutos, María Eugenia, escuchemos el audio de cuando el locutor del Estado, el locutor oficial de Radio Nacional, anuncia el fallecimiento de Eva. Exacto. A ver, escuchemos eso. Cumple la subsecretaría de informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capital riliente. Me parece que Furnot era el apellido del locutor. Sí. Sí, Furnot. No me acuerdo si era Ariel Furnot, pero no recuerdo el nombre de Pila, pero Furnot seguro. María Eugenia, ¿todavía recuerda cosas de lo que...? Absolutamente todo. Y ese momento que explica el señor locutor... Sí. Yo miro el relojito, que era un relojito rojo que tenía en la mesita de luz, y le digo al maestro Finoquieto, maestro, son las 20.25 exactamente. ¿Cuándo falleció? Cuando falleció la señora Eva Perón, y estaba el señor Apolo, entonces, y el de Información y Prensa, y da la orden para que se transmita al pueblo argentino el suceso, la triste noticia, la tremenda triste noticia de mi querida señora Eva Perón. María Eugenia, perdón. ¿Usted, además de ser enfermera y tener la vocación de atenderla, ¿tenía algún afecto especial o alguna simpatía política por Evita? Mire, yo... Evita sabía siempre que de política yo no entendía nada, como le decía ella. Pero todo... Sí, entiendo. Sí, sí, por supuesto. Peronista, sí, sí, yo era peronista. Más cuando estaba con las cosas de las obras de Eva Perón, esas enormes obras de Evita que se hizo en toda la República. Y muy especialmente, pero muy especialmente, que mi alma está grabada en la Escuela de Enfermeras. Porque teníamos 1.200 enfermeras de la Fundación, donde teníamos alumnas extranjeras, una obra que ella amaba tanto y quería enfermeras preparadas para el país, para los ancianos, para los niños, para todos los argentinos. Por eso ese interés enorme de ella de crear los hospitales, los famosos policlínicos en cada provincia, que no se llegó a todos, desgraciadamente. Y que tenía la obligación yo con la señorita Amanda a alguien de recorrer las provincias que tenían los policlínicos y ahí crear la nueva Escuela de Enfermeras con el señor director del hospital y los médicos del hospital, que le indicaran y poder tener de 5 a 10 alumnas internas de la provincia. ¿Se imagina usted lo que iba a hacer eso, no? Pero bueno. María, cuénteme algo. ¿Usted ha visto películas argentinas, películas nacionales? Hay varias. En algunas ha trabajado Víctor Laplace que hacía de Perón. No, esa no la vi. Esa no la vi. Vi una Perón y Evita con mi amiga, que ahora no está nada bien de salud, la señora María Luisa Fernández, que es licenciada de Enfermería de la Escuela de Enfermeras. Pero bueno. ¿Hay alguna película que haya visto, que usted haya dicho, esta versión? No, no me gustó una donde la señora Esther Gore hizo una regia actriz toda que aparece cuando es en la cama, esa escena de la cama donde está Evita enferma, tan adornada de alhajas, de cosas, qué sé yo, que a mí me hizo un efecto que no correspondía, porque Eva Perón, cuando fallece la señora Evita, fallece con un pijamita color celeste, muy sencillito, de una lanita muy sencilla de la época aquella, con las trencitas hechas y las cintitas celestes del mismo tono, que dos días anterior la había peinado a mi hermanita Rita, que era la otra enfermera de Eva Perón, que anteriormente hubo más enfermeras, pero después la señora quiso que se quedara mi hermana Rita y yo, una decisión de la señora que se respetó, ¿no? Pero nada que ver, murió muy sencillamente en su cama, sencillísimamente la señora Evita. ¿Y el trato, el trato que tenía María? Siempre era una persona que lo pedía todo por favor, daba las gracias y todo. Eva Perón era un ser humano increíble, era un ser humano inteligentísima, era un ser humano hacedora de obras, siempre estaba pensando, su preocupación mayor eran los ancianos y los niños, por supuesto que todo lo demás, pero le quiero decir que muy especialmente, tanto que quería tener preparación de enfermeras para atender a las personas mayores, que tan necesario sería, ¿no? Pero bueno, especialidad que no se pudo llegar a hacer a raíz después de todo lo que vino. María, y de aquella época, de aquella época, cuando aparecían esas pintadas en las calles, Viva el Cáncer, en las redes, la pregunta es, ¿usted recuerda esas pintadas? ¿Y recuerda que la oposición política tenía tanta bronca contra esa mujer? Bueno, yo debía decir lo siguiente, como argentina y hermanos de argentinos que piensen de distinta manera, yo lo respeto. En primer lugar, le pido a Dios que el que escribió esa palabra, porque quedaba a dos cuadras de mi casa, yo vivía ahí en la calle Gutiérrez, 2648, entre Güell y La Prida, así que imagínense, vivía cerquita, 48 años yo vivía ahí. Yo fui a leer eso. Bueno, siempre le pido a Dios que lo haya escrito un hombre y no una mujer. O sea, se puede dar cuenta por qué, señor, ¿no? Bueno, que haya sido un hombre el que escribió eso y no una mujer. Terrible. No sé cómo, no sé cómo, no puedo explicarlo. Yo todavía es el día que no acepto que uno tenga esa intención hacia otro ser humano que tiene una enfermedad terminal y que nadie está salvo de no tenerla. No sabemos. Esa bronca... No sé porque de dónde salió esa cosa, pero no entiendo, no entiendo. Esa bronca, ese odio opositor contra Evita, ¿usted lo ve de alguna manera? ¿Y sabe por qué era ese odio opositor? Porque era una hacedora, porque era una creativa, porque era bella, porque tenía un carácter fantástico, pero no carácter de mala persona, carácter severo, correcto, para emprender las obras, para llevar a cabo todo. Si no hubiera sido así, no se hubiera logrado esta figura fantástica que hoy el mundo, el mundo, la tiene muy, muy en cuenta. Creo que ustedes lo saben mejor que ellos señores que están en la radio, señores periodistas, ¿no? María Eugenia, y usted, esa bronca contra la figura de una mujer como Eva, ¿la ve de alguna manera hoy trasladada en contra de la presidenta? La señora presidenta, en primer lugar, por ser mujer, siempre, siempre, siempre va a tener una lucha por ser mujer justamente, que está trabajando, y yo a Dios particularmente le pido a la Virgen de Luján y yo no me quiero congraciar con nada porque me sale del alma que la Virgen de Luján cuide la salud de la señora. Es una carga enorme para manejar esta Argentina. De modo tal que yo lo primero que le pido a Dios es que tenga salud. Y al mío enormemente qué memoria, cómo se expresa, sobre todo cuando va afuera, cómo ella se expresa sin ninguna lectura en la mano. Yo le admiro eso y admiro su tarea que me imagino que es enorme lo que tiene para gobernar este país. Tantas provincias importantes, tan fuerte todo, ¿no? Y cómo somos los argentinos. María Eugenia, cuénteme casi ya para terminar que me quedan muy pocos minutos. Cómo no, señor. ¿Qué recuerda del trato? ¿Cómo era ella, Evita, con el general Perón? Usted los veía. Y voy a decirlo nuevamente por segunda, tercera o cuarta vez porque ya lo dije en otras llamadas anteriores. Perón era un señor enamorado de la señora Eva Perón. Había amor en esa pareja, mucho respeto, pero mucho amor. Yo vi llorar ese hombre. Vi lágrimas por primera vez llorar un hombre como lloró Perón sentado en su sillo de su dormitorio. No me lo olvido jamás. Me llegará hasta el día que me toque irme de este mundo que ya tengo 87, por ahora estoy muy bien gracias a Dios de salud, pero digo, no sé, pero de mi mente no se borra. El trato, el cariño especial, el respeto y después con toda la gente que trabajaba ahí, con los empleados que estaban en la residencia, eran unos seres humanos muy queribles. Se dijo tantas cosas, por Dios santo, y hay quien habló tanto y hoy dice palabras del señor general o de la señora Evita o de las... En fin, siempre van a ser criticados estos personajes, pero en la historia quedarán para siempre. María Eugenia le dijo... Todos, los que están trabajando, los futuros en lo que les toque. Yo espero para mi Argentina mucha suerte y que estos buitres que nos quieren sacar la plata, que lo digo así sencillamente, todos estos buitres, que Dios ponga la mano sobre la cabeza de ellos. María Eugenia... Es lo único que puedo decir. Le dejo un cariño grande. Gracias por atenderme. Gracias, señor. ¿Con quién hablé yo? Perdón, su apellido, por favor. La Lopucio es mi nombre. Mucho gusto, señor. Y muchísimas gracias por haberme sacado al aire. El gusto ha sido todo mío, María. Muchas gracias. Gracias, José. Chao. Chao. Chao, querida, chao. María Eugenia Álvarez. Chao, querida, chao. Chao, querida, chao. Chao, querida, chao. Gracias.